Hola, mi nombre es Alberto Rosales y si hacen cuentas, se pueden enterar que nací hace algunos años ya, en una época bastante conservadora, por no decir aburrida y muy estricta. Pero bueno, después de tener 18 años, me dejé seducir por la tendencia de los años 70. Las últimas corrientes me llevaron a luchar por la causa. Ya quemé todas las etapas de la vida, ya fui un adolescente rebelde y sin causa, ya peleé por la causa, ya fui hippie, revolucionario, ya fui un hipster vegetariano, incluso fui rockero, de los malos, pero ya lo fui. Hoy estoy aquí, desnudo, y apenas me he dado cuenta que, cuando las tendencias pasan, simplemente los recuerdos quedan. ¡Gracias!